Después de 38 años de no haber recibido mantenimiento, se llevó a cabo la reinauguración del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, conocido como CRE, que brinda atención a 6.000 pacientes con diversas discapacidades a través de 118.000 servicios al año. La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, el gobernador Rafael Moreno Valle y Ricardo Camacho San Ciprián, director general del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia del Área de Rehabilitación, mencionaron que para este proyecto se requirió de una inversión bipartita de 29 millones de pesos, de los cuales 11 correspondieron al Estado. El sistema DIF integrado por los tres ámbitos de gobierno, federal, estatal y municipal, opera una red de centros y unidades básicas de rehabilitación en todo el país, conformado por 1.495 unidades básicas de rehabilitación, 98 centros de rehabilitación integral, también denominados centros regionales de rehabilitación o centros de rehabilitación e inclusión social, y por 27 centros de rehabilitación y educación especial en todo el país. En esta red, los centros de rehabilitación y las unidades de rehabilitación tienen una gran importancia, ya que son el lugar donde se proporciona la atención a personas con discapacidad, también se hace prevención y se prestan todos los servicios de promoción a la salud con especialistas muy profesionales. Por su parte, Marta Erika Alonso de Moreno Valle precisó que gran parte de los beneficiados padecen problemas de lumbangias, parálisis facial, trastornos de conducta, entre otros. Agregó que la intervención del inmuebles se realizó en un perímetro de 2.578 metros cuadrados, que involucran la readecuación del área de consulta externa, rayos X, salas de espera, hidroterapias, terapia ocupacional y de lenguaje, entre otras. En el que ya se ha materializado un sueño a favor de miles de personas con discapacidad. Y es que a pesar de que ya son más de 38 años que estas instalaciones brindan servicios de rehabilitación a la población, no solo de Puebla, sino de estados vecinos, también son estos el número de años que marcaron su deterioro. Agrietamientos en muros, losas, estructura y pisos, humedad, vidrios rotos y equipo en mal estado, abundaban hasta hace no mucho en este edificio mermando la calidad de sus servicios. Ya en su participación, el gobernador Rafael Moreno Valle reconoció que para realizar esta rehabilitación se tuvo el respaldo del gobierno federal. Y de igual forma, se incluyó a la Secretaría de Educación Pública. Y esto, cuando no hay comunicación y cuando no hay coordinación, lleva a que van pasando los años, no se le va dando mantenimiento al inmueble, no hay un proyecto común y por eso yo celebro que Ricardo Camacho, el director de rehabilitación del DIF Nacional, desde el primer momento en que asumió esa responsabilidad, buscó a mi esposa Marta Erika y le planteó la problemática que era muy conocida por nosotros, incluso les habíamos planteado que si no podíamos hacer algo digno, era mejor no tener nada. No se merecen los poblanos el que tengan instalaciones inadecuadas y hasta riesgosas, particularmente cuando buscan una rehabilitación, cuando tienen alguna discapacidad, pero también cuentan con las ganas de salir adelante, de superarla, de integrarse a la vida laboral. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.